Hola, muy buenas tardes amigos de Polquería Política, nuevamente por acá, pueblo bueno, gente conservadora, fifís, liberales, toda la gente que nos está viendo por acá, estamos listos para hablar de otros temas de carácter político, estimado Pepe Suárez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien Mauricio, muy buenas tardes, como cada inicio de semana, unos dicen que es domingo, no sé que es lunes, pero bueno, como cada inicio de semana aquí dispuestos. Así es, oye pues hoy tenemos a un gran invitado, ahorita nos lo vas a hacer el favor de presentar, porque vamos a hablar en este programa de dos grandes temas, uno que tiene que ver con lo que son las mañaneras, estas mañaneras que a veces las padecemos y otras veces nos da gusto los contenidos, pero lo importante es ver otras bambalinas que hay ahí en los entretelones de las mañaneras, ¿no Pepe? Creo que ahí va a ser muy interesante esta primera entrevista. Sí, así es, bastante interesante el tema. Y posteriormente vamos a hablar acerca de un problema que se está presentando en Tlatelolco, ante la falta del agua y que la semana anterior vimos cómo tomaron reforma ahí los vecinos y vecinas y llegó de manera, es un poquito gentil, de manera inicial la policía, pero luego ya se pusieron un poquito medio directos y los encapsularon, así que será otro tema que trataremos el día de hoy. Sí, también así es, de los mañaneros que han desaparecido. Sí, así es. Y bueno, si te parece bien para entrar rápidamente en el tema, nos presentas a nuestro queridísimo invitado. Claro que sí, Mauricio, es un gusto y un honor tener con nosotros a un personaje que nació el 18 de diciembre de 1959, narrador y periodista. Tiene además una licenciatura en Historia por la UNAM. Recibió ya en un par de ocasiones el estímulo del programa de fomento a proyectos y coinversiones culturales del FONCA por el audiolibro y serie de videos México en su memoria. Es fundador de Editorial Virtual Paradigma. Además es director de los documentales Memorias del 68, En Busca del Tiempo y Seis Tandas por un Boleto, el primero de los cuales forma parte del Memorial del 68 de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es premio de Bellas Artes de Testimonio Carlos Montemayor 2016 por reportero encubierto y es periodista de análisis político en Los Ángeles Press. Estamos hablando nada más de menos que de Ramsés Ancira. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación Pepe, Mauricio. Pues es la segunda vez que me haces favor de acompañarte a alguno de tus programas. Y bueno, yo he encantado de estar contigo porque pues no solamente se trata de una entrevista sino de una charla con un muy apreciado amigo con el cual tuve coincidencias ideológicas allá cuando fundamos un partido que quería ser alternativa y acabó siendo socialdemócrata y después ni eso, ¿no? Pero en fin, en la lucha se le hizo. Sí, no, no, creo que fue un gran momento esos espacios políticos en el que convivimos y que desde luego pues ahí tuvimos la fortuna y yo tuve la fortuna de conocerte y de ahí para el real, ¿no? Ya más de una década, estimado Ramsés. Sí, ya como han pasado los años, mi querido Mauricio, pero lo bueno es que los 50 son los nuevos 30, entonces ahí la llevamos. Así es. Y bueno, pues mira, el motivo de hacerte esta invitación es porque para nosotros es muy importante ir analizando lo que se va presentando de manera cotidiana, un espacio que de entrada me parece que es muy adecuado, que son las mañaneras, que es un buen ejercicio o que empezó como un buen ejercicio para tratar de difundir las actividades del gobierno. ¿No? Sin embargo, los entretelones, tú ya los has estado viviendo y queríamos ver esta visión que pues muy poca gente conoce. Entonces, en primer lugar, me gustaría saber por qué decidieron tú y tu medio, o el medio y tú, participar en las mañaneras y cómo fue el proceso, estimado Ramsés. Bueno, mira, la realidad de las cosas es que estar en el programa más visto del país te permite precisamente visibilizar causas. A mí algunos amigos me decían frecuentemente ¿Por qué no vas a la mañanera? Y yo decía, pero ¿para qué voy a ir? ¿Qué flojera? Además, no tengo un medio que me invite. Para empezar, quiero comentarte que la mañanera es un espacio muy abierto, demasiado abierto incluso porque se cuela todo tipo de personajes y de intereses y la acreditación depende del número de suscriptores que tenga tu canal. Por ejemplo, en el caso de los medios alternativos como sería Los Ángeles Press, está abierto todos los días para el Universal, Excelsior, Reforma, Radio Fórmula pero ellos pues a veces deciden ir y otras veces deciden que no, aunque todos los días pueden ellos. Y en segundo lugar, bueno, ya son los medios alternativos pero que tienen más de 100.000 suscriptores. Y después vienen los que tenemos más de 10.000 suscriptores, de tal manera que a esos les toca presencia una vez al mes. Y por último, bueno, los que tenemos 20.000 suscriptores, más de 10.000 suscriptores, perdón nos toca dos veces al mes la invitación. En el caso de Los Ángeles Press nos debería tocar más frecuentemente porque aunque yo estoy aquí en la Ciudad de México, bueno, pues es una diferencia que se debería tener con un medio extranjero. Recientemente yo le reclamé a Noemí Beraúl, que es la persona que se encarga de hacer los roles pues que era un desperdicio estar yendo a las mañaneras y que no te dieran la palabra porque además hay lugares apartados. Entonces tú te podrás dar cuenta que siempre está hasta adelante por ejemplo, Tabasco hoy. Esto que pertenece a un grupo del sureste de la República pues era un medio golpeador de López Obrador. Ahora, bueno, pues entendemos las simpatías, los sentimientos del presidente y le da mucho dinero a este medio tabasqueño. Por lo tanto, siempre están sus reporteros en primera fila, tanto en las conferencias de López Obrador como lo estuvieron en el caso de López Gatell. Luego viene que apartan lugares con un moñito blanco para supuestamente los medios multimedia. Y entonces, pues si tú no llegas a las cinco y media de la mañana, te puede tocar una fila muy atrás y el presidente generalmente va preguntando de adelante hacia atrás y además no, bueno, nos sugerían, bueno, ¿por qué el presidente no les da la fila izquierda para los medios de siempre y la derecha para los que solamente acuden de vez en cuando? Nosotros se lo hemos pedido, pero no nos han hecho caso. Jesús Ramírez Cuevas no ha atendido esa situación. Entonces, los reporteros, como en mi caso, pues a veces no llega algún periodista y te metes y te sientas donde aunque diga que está apartado pues tú vas y te sientas. Y a veces así me ha tocado tomar la palabra. Quiero decirte para completar la respuesta que la primera vez que a mí me tocó estar en la mañanera acreditado fue el 7 de diciembre y que a partir de entonces me ha tocado hablar solamente tres veces. Es decir, si estamos ya en el mes de agosto he participado aproximadamente en 10 ocasiones en la mañanera. De esas 10 solamente he preguntado tres y he tenido que arrebatar la palabra dos veces. Y esto me da mucho orgullo porque la penúltima vez que hice esto el presidente tuvo que atender cambió 180 grados su discurso y hoy estamos esperando faltan 32 días para que se cumpla una promesa presidencial vital que es la liberación de presos por tortura y la liberación de presos que llevan 10 años sin recibir sentencia y que están ahí guardados en la cárcel en reclusorios federales. Para mí esto significa como la toma de la bastilla. En 1789 con la toma de la bastilla nació la revolución francesa y con ello empezó lo que en historia se llama los tiempos modernos. Si esto se logra va a ser va a ser el inicio de los tiempos modernos para el poder judicial estimado Mauricio. Qué bueno, qué bueno. Pues fíjate ahí Pepe un poco esta descripción algo que nosotros intuíamos en el formato que se presenta y que nos lo acaba de confirmar ahorita nuestro amigo Ramsés de cómo se parcializa la información y obviamente la participación y pues pareciera ser que este espacio sumamente democrático pues como en todos ¿no? Se va haciendo parte de un problema porque pues desde luego hay intereses que defender Pepe. Gracias. Ahí está, perdón, perdón por el micrófono. Sí, y la otra situación también es dentro de tus participaciones también hasta donde de los que se ven de manera más constante en la mañanera pues traen preguntas preparadas ¿no? Para el lucimiento del presidente con datos que que a final de cuentas van marcando la agenda. Recordemos que Andrés Manuel este tipo de ejercicio pues lo implementó desde que era jefe de gobierno y él y él manejaba la agenda dictaba la agenda del país dictaba la agenda del país y en aquella ocasión este Ramsés a mí me tocó yo conocí un periodista por cuestiones de trabajo que en su momento que él se decía de izquierda simpatizaba con la izquierda pero se decía un poco decepcionado por Andrés en aquel entonces lo que no quería responder Andrés pues era lo que diga mi dedito ¿no? Y entonces pues ya negaba las respuestas que pudieran estar fuera de su agenda o de lo que él quisiera marcar y hoy pues la costumbre en ese sentido es esta respuesta de yo tengo otros datos ¿no? ¿ahí cómo ves esta situación? Bueno mira yo te quiero decir que yo tengo una simpatía por Andrés Manuel López Obrador porque he sido periodista de la fuente política pues más de treinta años entonces yo sí te puedo garantizar una cosa nunca me han dicho ¿y usted qué le va a preguntar al presidente? o sea no hay previa censura esto hubiera sido imposible en otros tiempos mira cuando yo cubría hace muchos años en los años ochenta la jefatura de gobierno del Distrito Federal se improvisaban conferencias de prensa y el jefe de el jefe de comunicación social el director de comunicación social me parece que se llama se llamaba Humberto él había trabajado con López Mateos entonces generalmente este pues tenía cuatro o cinco este periodistas a los que les decía qué es lo que debían preguntar al entonces jefe de gobierno Ramón Aguirre y entonces este pues ya estaban sembradas las preguntas y cuando tú querías preguntar siempre simplemente no te daban la palabra eso no sucede con López Obrador el López Obrador es una lotería si no hay una muchacha que lleve un vestido muy llamativo o los ya o las personas ya conocidas por López Obrador como podría ser este excelente cronista que se llama Miguel Reyes Razo a los que es de los primeros a los que se les da la palabra tiene cierta oportunidad de preguntar y no hay censura previa eso ya es muy importante otra cosa es que no es lo mismo verla la mañanera a través de la televisión o ver los resúmenes en donde nada más se toma un pedacito muy espectacular que estar ahí presente a veces el presidente se alarga demasiado todo el mundo quiere preguntar pero estas personas que quieren preguntar pues a veces tienen una agenda periodística de derechos humanos hay un periodismo de investigación detrás y hay otros medios que bueno reciben patrocinios muy fuertes del partido morena por ejemplo Mario Delgado recientemente con la consulta popular pues tiró bastante dinero o sea no es cierto que nada más se gastaron los 5 millones de pesos que se le dieron al Instituto Nacional Electoral sino que se hicieron maratones en YouTube para promover que la gente fuera a votar y entonces ahí hay el lado oscuro por eso comentaba Mauricio que esto porque además la gente ignorante y fanática a todos los periodistas que hacen una pregunta medianamente crítica lo señalan como chayoteros para empezar la gente no sabe qué es el chayote o por qué es el origen de esta palabra pero hay un nuevo chayote hay otra hay otra forma y pues una de ellas es impulsar a canales de YouTube a los cuales de repente aparecen con 50 mil 100 mil suscriptores y dices pero ¿de dónde? bueno pues te voy a decir de dónde una de las fórmulas es que los corresponsales o los enviados reciben dinero de los gobernadores para que le hagan preguntas al presidente López Obrador para hacer quedar bien a los gobernadores te doy un caso oye señor presidente ¿qué le parece que en Quintana Roo ya pusieron cámaras de seguridad del C5 y qué le va a contestar el presidente ah bueno pues es que claro que sí la seguridad es una de las demandas principales en el país los felicito etcétera entonces el gobernador se acomoda se acomoda el moño bueno pero este enviado que aparentemente trabaja para una cadena de televisión o de radio etcétera tiene su propio canal de YouTube entonces ese canal de YouTube este tiene cien mil suscriptores entre comillas pero curiosamente sus videos no los ven más de mil personas quinientas personas ah pero el gobernador dice campaña COVID te pago un banner en tu canal de cincuenta mil pesos entonces esa pregunta ya no fue tan inocente ese ese reportero ya tiene garantizado un sueldo de quinientos mil pesos anuales porque es una propaganda de cincuenta mil al mes no digo que sea mucho a lo mejor es justo para que que un periodista gane eso el problema es que disfrazan como periodismo de interés público lo que les piden los gobernadores o los alcaldes preguntar están muy identificados algunos pero pues no quiero no quiero dar nombres pero pero sí voy a dar un ejemplo en Estados Unidos en Nueva York al cónsul de Nueva York le empezaron a ir a patear la puerta de su casa llegó una señora que era la sirvienta la insultaron le dijeron que era una malinchista etcétera ¿qué hay detrás de esto? bueno que el gobierno del presidente Joe Biden ofreció a los migrantes que les iba a dar un apoyo muy importante de miles de dólares para atender el COVID entonces les dijo lo único que les pido es su pasaporte mexicano no que estén regulares en Estados Unidos nada más quiero su pasaporte entonces empezaron a presionar a los cónsules para que entregaran pasaportes a la gente que ellos querían en esta manifestación en particular afuera de de la casa del cónsul de Nueva York resulta que iban seis personas pero dos eran gringos ¿qué era lo que perseguían? pues tener el control político y decir a mis cuates les vas a dar el apoyo presidente Biden y a los demás no esto es parte de los de los sucesos y luego llegan y le preguntan al presidente oiga ese cónsul es un desgraciado no hace bien su trabajo además dijo él dijo ese cónsul dijo que él no es obradorista no perdón lo que dijo el cónsul es yo represento al estado mexicano no represento al gobierno de México por lo tanto tengo que servir a todos y no nada más a la gente de Morena pues no sé si esa foto que ponías hace un momentito Mauricio a reserva de su siguiente pregunta es muy importante es muy interesante para mí porque pues yo estaba con la mano levantada y la mano levantada y la mano levantada y no me y ya llevaba tres conferencias de prensa y no me dejaban hablar entonces de repente un periodista habla sobre el caso de Brenda Quevedo una de las muchas víctimas de Isabel Miranda de Wallace acusada de un asesinato que nunca ocurrió según ha documentado a lo largo de varios años la directora de Los Ángeles Press que es el medio que me dio la acreditación Guadalupe Lizárraga entonces cuando le preguntan sobre la tortura de Brenda Quevedo el presidente dice no tengo yo mayor información pero le voy a pedir a la secretaria de Gobernación que venga y nos explique entonces yo le grito al presidente pues yo si tengo más información presidente y me pregunta del mismo caso sí pero yo no me oigo no me oigo cuando pues prácticamente tomo la palabra por asalto en ese momento ya me pasa en el micrófono y le digo empiezo a hablar sobre la tortura y este y que no era el único caso y de cómo incluso dentro de Morena esa es la esa es la foto justamente cómo incluso dentro de Morena yo llevaba un apunte para preguntar pero como no me daban la palabra y me levanto pues se me empieza a ir el aire y por la emoción y todo y que no me fueran a callar porque tenía muchas cosas importantes que decir y entonces digo por ejemplo que el que la corrupción está dentro de Morena que Renato Sález Heredia que hoy es el presidente municipal electo de Campeche supongo que entra en funciones en diciembre no sé si ya entró él había permitido que entraran a torturar a presos a reclusorios federales entonces el presidente dice otra cosa dice lo que vamos a hacer es que ya la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y el subsecretario Alejandro Encinas que es de toda mi confianza vengan pero ya no a informar sino que vengan a decir qué se ha hecho y qué falta por hacer en ese momento pues yo ya me siento muy contento de que mi pregunta haya pasado y le pido a Noemí Beraud por favor cuando venga la secretaria de Gobernación invítenme aunque no me toque aunque me cambie en el día para que yo pueda traerles más información y les pueda traer nuevos elementos y lo que me responden y me dicen que sí pero no es cierto a la siguiente semana el presidente López Obrador cumple llega la secretaria de Gobernación llega el subsecretario Encinas traen buena información acerca de cuántos presos hay en México y entonces el presidente López Obrador dice que el 15 de septiembre van a liberar a los presos torturados y a personas que no tengan pues digamos que lleven más de 10 años sin sentencia así las cosas la siguiente vez que voy otra vez no puedo preguntar porque el presidente se iba de gira y lo único que le alcanzo a gritar cuando ya se va oiga presidente acuérdense que el 15 de septiembre es como nuestra toma de la bastilla es la liberación de presos y el presidente me contesta ya yéndose sí por supuesto dice hay que recordar que era una costumbre en México liberar a los presos el día 15 de septiembre y se va entonces me reafirma el compromiso y bueno ya pregunte yo o no pregunte pues ya me agarro de ahí para estar todos los días mandando un tweet a Alejandro Encinas y a Olga Sánchez Cordero faltan 40 días faltan 39 días faltan 38 días y no los vamos a dejar en paz porque se ha hablado mediáticamente del caso de Brenda Quevedo pero hay cientos de presos que solamente están ahí porque alguien los acusó y porque los torturaron para confesar delitos que no hicieron pues no te escuchamos Mauricio no sé si Pepe quieras hacerme alguna pregunta sí bueno que compremos ahí de manera técnica lo de Mauricio es importante lo que acabas de comentar en esta parte de la simpatía que se tiene hacia el personaje hacia el presidente de la república y creo que es de reconocer el que se sepa separar la simpatía de lo que es la labor periodística creo que eso es importantísimo creo que abona más el hecho de que tú como simpatizante de la figura de Andrés Manuel pues también seas crítico a lo que tú consideras que no está bien hecho o que no ha avanzado de la manera en que se creía a mí esa parte me parece estupenda porque de lo que he platicado con Mauricio en algún momento es y a eso iba mi comentario hace un momento cuando de repente ya lo comentaste tú no hay una inducción hacia lo que preguntas o una prohibición de que algo puedas preguntar pero sí en algunos periodistas sin decir nombres se ve evidentemente que las preguntas van muy encaminadas pues al lucimiento del presidente con algunos datos y de temas que pudieran no ser tan fundamentales y que en la agenda queden presentes precisamente pues para tapar otros temas que pudieran ser mucho más importantes en esta parte en tu caso como como separarse de esas dos situaciones de esas dos actitudes el hecho de la simpatía y lógicamente pues el la labor periodística lo profesional pues es muy difícil Pepe en cierto sentido yo estoy muy orgulloso de mi trabajo estoy encantado de trabajar con Los Ángeles Press mira yo empecé en el periodismo en el año de 1980 y en todos los medios tuve buenos y malos patrones cuando iniciamos Canal 40 que era el proyecto CNI Canal 40 yo llegué ahí porque había trabajado con José Cárdenas en Radio Fórmula yo tuve el privilegio de transmitir el primer fraude electoral en vivo con un teléfono celular tipo ladrillo cuando estaba Fernando Gutiérrez Barrios como secretario de Gobernación me adentré hasta Chimalhuacán perseguí camiones en los cuales llevaban 30 o 40 personas cada camión y cada una de las personas llevaba 30 o 40 credenciales de elector incluso jovencitos de 16 años todavía no existía el Instituto Federal Electoral mucho menos el INE llegaban se formaban en una casilla especial para carreados y depositaban su voto yo me acerqué con ellos con mi teléfono celular les pregunté por qué estaban haciendo eso me estuvieron a punto de linchar las huestes de la loba pero cuando les dije que estábamos en vivo y que estábamos al aire mi teléfono fue mi arma y por eso no me hicieron nada con José Cárdenas yo empecé a ver lo que era el periodismo de verdad y recuerdo mucho una anécdota cuando Pepe Cárdenas quiso hacer un noticiero diferente en el cual se le diera se oyeran todas las voces le preguntó a Edilberto Huesca Perrotín que era el director que cómo andábamos de impuestos en la estación y le dijo a Edilberto Huesca vamos muy bien dijo pero bien 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 le preguntó Pepe Cárdenas si bien y le insistía pero bien 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 y el otro decía bueno si pero ya le estaba empezando a molestar a Edilberto Huesca la pregunta ¿por qué me lo preguntas? dice porque lo primero que van a atacarnos cuando hagamos periodismo honesto y sin compromisos es por el lado de Hacienda nos van a echar Hacienda esa es la forma en que siempre ha tenido el Estado para controlar a los medios de información a través de los impuestos bueno después de Estereo 100 donde tuve la oportunidad de conducir algún tiempo y donde estuve muy feliz pero que desafortunadamente perdí la conducción del noticiero porque no supe manejar las grillas pues ahí perdí la oportunidad pero luego empezamos Canal 40 como decir la verdad decir la verdad también es un buen negocio el presidente Carlos Salinas de Gortari le había dado a Javier Moreno Valle la oportunidad de abrir un canal de un periódico que se iba a llamar El Independiente pero luego resultó que empezó a llamar plumas muy críticas de la cultura de la política de la economía a nivel internacional y Carlos Salinas se rajó dijo no el país no está para un periódico tan independiente mejor te doy un canal de televisión y cuando le dan el canal de televisión dice ¿qué hacemos? no tengo dinero para un canal de televisión dice bueno pues vamos a hacer noticias que sale más barato que hacer telenovelas o programas infantiles y empezamos a tener los grandes reportajes que no se habían visto en otros canales a ser muy críticos por ejemplo a hablar de Marcial Maciel que se había yo hablado en la jornada pero en televisión era imposible recibimos amenazas de bomba de Monterrey de que si sacábamos a ese pederasta que nos iba a ir muy mal y que nos iban a matar y no sé qué y recibimos presiones de la presidencia etcétera terminando mi experiencia me voy a Hispan TV que era una como corresponsal de una televisora iraní y me doy cuenta que tienen una tendencia de izquierda progresista y trabajé encantado hasta que llegó un espía que se llama Alfredo Jalí Ferrami dijo que yo era sionista y me quitaron el trabajo y he pasado largas temporadas sin trabajo porque pues yo quiero un periodismo libre un periodismo abierto y es muy recientemente el año pasado cuando empiezo a colaborar con Los Ángeles 3 y me siento en mi mejor momento como periodista con tres mil cuatro mil reproducciones de mis reportajes y de mis videos y eso solo lo puedo pues tener gracias a Guadalupe Lizárraga que me volvió a dar la oportunidad cuando ya nadie quería por mi edad o porque simplemente me conocen como un reportero que no se queda callado pues todavía no te escuchamos mi querido Mauricio Mauricio sigue tu celular tu teléfono apagado bueno bueno luego si me ve el público que hablo mucho es porque allá no tienen audio es para no dejar los vacíos en la televisión pero Pepe pues cualquier cosa cualquier duda adelante sí mira a mí me parece que este ejercicio de las mañaneras es un buen ejercicio Andrés lo demostró reitero desde que era jefe de gobierno bajo esta parte de la simpatía que tienes y de tu experiencia periodística definitivamente creemos que cubre una parte fundamental que es el de informar a la gente pero más allá de todo es que siendo un poco críticos un poco en el formato un poco en este tema de de repente eludir algunas preguntas con otros con otros datos y demás tú cómo lo ves como un ejercicio completo o crees que algo más le está faltando a estas mañaneras bueno yo creo que las mañaneras son como la democracia no son no es buena pero es lo mejor que tenemos y este instrumento de la mañanera nos ha permitido pues sacar cosas como esta este caso que ha seguido Los Ángeles Press del falso caso Wallace que pues de otra manera ya pasaron los sexenios de Felipe Calderón de Enrique Peña Nieto empezaron con Vicente Fox los culpables fabricados por el Estado hay muchos funcionarios muy cuestionados por ejemplo Rafael Macedo de la Concha que era procurador general de la República y que se atrevió a hacer comparecer ante un tribunal militar a Eduardo Ibarra Aguirre que era director de la revista Forum porque ahí se publicó un artículo del general Gallardo donde hablaba de la necesidad de un ombudsman militar entonces pues este este tipo que era procurador militar llamó a un civil como Eduardo Ibarra lo hizo comparecer luego metieron a la cárcel varios años a general Gallardo y esto no salía ahora que Los Ángeles Press empieza a tratar estos temas otros ya se empiezan a a a ver había tres había un mito o había una leyenda en el periodismo no hables ni del ejército ni puedes hablar más del presidente ni de la Virgen de Guadalupe bueno en Los Ángeles Press hemos denunciado terribles violaciones del ejército fuimos los primeros en cubrir un plantón de víctimas afuera de la Secretaría de la Defensa Nacional que es histórico y que después les podría dar más detalles si quieren y hemos hemos hablado no solamente de las de los actos fallidos del presidente López Obrador sino que yo me la paso tuiteando y diciendo lo felicito señor presidente por decir que el poder judicial está podrido es cierto pero ahora que ya lo reconoció ¿qué va usted a hacer señora de Olga Sánchez Cordero? ¿qué va usted a hacer señor Alejandro Encinas? ¿qué va usted a hacer señor director de la Defensoría Pública Federal? y así estamos como cuchillito de palo entonces de libertad de información no nos podemos quejar aunque salgo los riesgos México es el país que no está en guerra donde más periodistas son asesinados dos periodistas cada mes y muchos de estos periodistas han tenido la digamos han tenido la protección del mecanismo de protección de periodistas de la Secretaría de Gobernación que la verdad no sé qué tan bueno sea porque resulta que a los que les concesionan para cuidar a los periodistas pues es gente bastante sospechosa hoy en la Secretaría de Gobernación hay una unidad de atención para la Procuración de Justicia bueno pues la persona que está parece ser que tapa todo porque tú llegas a la Secretaría de Gobernación a presentar una queja y jamás pasa de ahí o sea nunca te atienden y la Presidencia de la República es la peor oficina de atención ciudadana que yo tenga memoria no sirve su página de internet tienes que venir a la Ciudad de México te atienden te apapachan te abrazan te dicen que van a tener tu asunto te sellan un papel y al carambas pasan 3 4 años y jamás te atienden o luego o si se trata de un asunto de justicia te mandan con la Defensoría Pública Federal que atiende el señor Netzaí Sandoval que es parte de toda la de una engranaje de parientes porque Irmeréndira Sandoval era la secretaria de la Función Pública su hermano Pablo Amílcar Sandoval era el representante de la 4T en el estado de Guerrero luego quiso ser gobernador y lo pararon después de él está Netzaí Sandoval en la en la Defensoría Pública que se supone que es el Poder Judicial pero de todas maneras es nepotismo porque le recomendó López Obrador y al final está John Ackerman que es el esposo de Irmeréndira que trabaja en Canal 11 y no le pagan poco por su programa entonces pues así te explicas por qué pueden poner espectaculares como hizo Pablo Amílcar en Guerrero que costaban por lo menos un millón de dólares porque lo puso en Iguala en Agropu en Chilpancingo las principales entidades de la ciudad o te explicas por qué el matrimonio de Sandoval Ackerman puede tener cuatro o cinco casas independientemente la del Pedregal de Santo Domingo que esa me parece muy lógica porque el abuelo o el padre pues fue un luchador social ¿no? sin embargo bueno pues hay una concentración de funciones en la cuatro T de familiares otra familia muy destacada es la de Pablo Gómez tiene como quince personas en la nómina de la cuatro T oye perdón por los este el contratiempo aquí de la tecnología pero pues ya saben cómo es esto los estaba yo escuchando pero yo ahora sí que no me veían ni no me escuchaban como diría el clásico este oye pues muy interesante todo lo que nos has podido compartir estimado Ramsés creo que sí vale la pena Pepe y no sé si tú tengas la oportunidad estimado Ramsés posteriormente de otro programa en este caso para ir cerrando un poco esta entrevista a ver dos preguntas estimado Ramsés tú cómo ves el asunto de la llegada de los periodistas number one ¿no? estamos hablando de Ricardo Rocha bueno de los que se han presentado ahí este sin previa formación de las cinco de la mañana estamos hablando de tres cuatro figuras que han ido entre comillas figuras ¿no? o si lo son en los medios de comunicación y que sin más ni menos llegan y les dan la palabra primera pregunta y la segunda lo contrario personajes de muy poco nivel periodístico y que pues ahí están hoy fue el día como te comentaba previamente que hoy fue un día en donde veneraron al señor de Palacio Nacional si ustedes ven la mañanera no bueno juntitos ahí todos los pro 4T ¿cómo ves este asunto de los dos polos? porque me da la impresión estimado Ramsés que ya no va a haber composición de aquí por un lado los defensores de este gobierno y por otro lado los opositores y el periodismo que ustedes practican en Los Ángeles Press en medio en un sándwich ¿no? y de algunos otros medios pero realmente creo que ya está muy polarizado y no veo yo cómo se pueda resolver ¿cómo ves todo este asunto? Bueno mira en primer lugar quiero hacerte una reflexión se habla mucho del quién es quién en las mentiras de la president que instauró como sección la presidencia de la república y bueno ha habido muchos periodistas Héctor de Mauleón y otros que dicen ¿pero cómo es posible que el presidente esté pontificando y diciéndonos lo que debemos decir o no debemos decir ¿sabes qué? yo estoy a favor de quién es quién en las mentiras nada más que lo que creo es que también debemos tener otra sección que se llame ¿quién es quién? en las mentiras de los funcionarios de la cuarta transformación esto sería importante o sea vamos a ser parejos si nos acusan a los periodistas también ahora es muy cierto hay mucho dolor de los medios de comunicación tradicionales o de periodistas o de periodistas tradicionales mira te voy a decir un ejemplo por ejemplo un conductor de radiofórmula no voy a decir el nombre pues se ganaba 300 mil pesos de salario pero mantienen un equipo ahí los conductores tienen su propio productor sus propios operadores tienen un equipo de 6, 7, 10, 15 personas por cada noticiero entonces radiofórmula le paga por decirte algo 220 mil pesos eso era lo que le pagaba a un conductor y de esos 220 mil pesos cobraban las secretarias los coordinadores de entrevistas etcétera pero de que ganaban dinero los conductores de radiofórmula o algunos por lo menos pues de la publicidad que le daban a su página privada a su portal de internet que eso es algo más o menos reciente pero pues les daban publicidad de los gobiernos de los estados se puede acabar el chayo presidencial pero mientras sigan dando chayo los gobernadores pues esto esto no cambia entonces para tratar de concretar a la pregunta que me haces que bueno que hay el quién es quién en las mentiras que bueno que estos compañeros puedan llegar y preguntar y cuestionar y que bueno que el presidente pueda decir es que están muy enojados pero ya no hay yo no les voy a dar dinero porque era una tiradera de dinero lo que hacía con todos bueno ahora lo sigue haciendo con la jornada con el grupo cantón eso sigue siendo recibiendo la mayor parte de la publicidad oficial entonces que bueno que llegue Jorge Ramos y que llegue Denise y lo cuestionen y lo confronten a mí me parece que está muy bien y que les den la palabra aunque vaya nada más cada tres meses o Julio Astillero que él nos narró que efectivamente se levantó a las cuatro de la mañana cuando él odia y fue a contradecir lo que habían dicho de él en San Luis Potosí que bueno que hay derecho de réplica por la otra parte si debe haber una revisión de las preguntas por múltiples razones porque algunos son no son periodistas son activistas y entonces llegan y se echan un choro de la defensa contra los perritos o este o que corrieron a un funcionario y que no lo corrieron en forma correcta y se dedican a temas muy 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 particulares y estamos hablando de un programa que ven 40 millones de personas si no directamente a través de los cortos de televisión por Dios utilicemos la mañanera para resolver los grandes problemas nacionales no porque a la hija de la prima de un amigo que trabajaba en el sindicato de teléfonos de México no le han dado su jubilación eso es un espanto y es un horror pero por otra parte si nos recibe la mañanera tenemos un espacio privilegiado a mí me tocó vivir hace unos días y está ahorita al aire una manifestación de familiares de personas que están prisioneras en el Estado de México se las voy a pasar y con todo gusto Mauricio Pepe todos los programas que nosotros hagamos en Los Ángeles Press con el debido crédito por favor úsenlos y encantados porque juntos hacemos más pero me llevé una sorpresa que en 40 años de periodismo no había tenido cuando llego la gente tenía carteles con el logotipo de Los Ángeles Press y nos estaban diciendo así es que ustedes son el único medio que nos han abierto las cámaras y los micrófonos para poder expresarnos mi material de trabajo un celular que me costó menos de 2 mil pesos grabar hasta que se me acabó la pila entonces si la presidencia nos sigue haciendo a favor de admitirnos en la mañanera una vez cada 15 días y nos da la palabra por lo menos una vez al mes bien pero si no miren no necesitamos al presidente para hacer periodismo hay muchas otras maneras y la gente lo está reconociendo por eso Los Ángeles Press lleva en 28 días un aumento del 380% de nuevas vistas y más de 2 mil 700 nuevos nuevos suscriptores es la gente a la que necesitamos no el poder ahí está ahí está precisamente alcanzo a ver en ese recuadro está la figura de Los Ángeles Press es esa manchita azul que se ve por ahí ok perfecto oye pues estimado Ramsés si te parece bien vamos a cerrar tu intervención en la frase que me compartiste es al mediodía el chayote que el chayo ni se crea ni se destruye solamente se ha transformado en la 4T ahí está ahí está yo creo que es el epílogo ideal ¿no? de acuerdo a lo que ha sido esta entrevista me disculpo por la situación de carácter técnico este pero pues habrá una futura entrevista si te parece estimado Ramsés creo que hay muchos temas que hay que dialogar ahí me interesa mucho platicar contigo respecto ya en específico a todo lo que es tu labor de investigación y todo lo que tiene que ver con esta parte de los derechos humanos que compartimos obviamente esta lucha pero que ustedes han ido en una avanzada muy interesante y creo que hay que profundizar así que si nos permites en una futura ocasión para platicar al respecto estimado Ramsés claro que sí y agradecerte de antemano que nos has dado permiso para reproducir nuevamente esta entrevista en el canal de Los Ángeles Press y en el de Nueva Unión de Periodistas Democráticos que también les invitamos que nos acompañen de vez en cuando y vamos a tener una serie que se va a llamar o que se llama porque ya empezó Prensa y Poder y este material queremos compartirlo con varios medios afines para que juntos hagamos un trabuco porque juntos somos más fuertes y cuenta obviamente cuenta con ello y con todos los materiales que están a disposición con mucho gusto ahí estaré en contacto contigo para irlos poco a poco subiendo ya que conozco tu trabajo y sé que la calidad de las investigaciones que realizas y otros encantados de poderlos subir aquí a Proquería Política ¿vale? gracias y gracias por el trabajo de preproducción excelente haber visto esa foto y esa foto de mí preguntándole al presidente poder darle el contexto y esa que estás mostrando ahorita que es uno de los trabajos de los que me siento más orgulloso hablar sobre las personas torturadas injustamente fabricados sus delitos así pues muchísimas gracias un abrazo y vamos a continuar ahora con el tema estimado Pepe relacionado con la telolco muchas gracias hasta la próxima me despido muchas gracias pues Pepe este muy interesante la entrevista ya nos enteramos de muchas cosas que pasan y acontecen ahí en la mañanera y faltó mucho más es un programa como de tres horas todo lo que pudieras hablar de todo lo que sucede en las mañaneras así es oye pues hablemos rápidamente no sé si está por ahí nuestra invitada no 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 tuvo algún problema de conexión no se puede conectar este nos vamos así no nosotros ok Gustavo Pepe la semana anterior tuvimos observamos que en reforma hubo unas manifestaciones para poder llamar la atención del gobierno de la ciudad de México respecto a la falta de agua en la telolco tú conoces muy bien este tema así que pues te cedo el micrófono para que todo lo que tengas que decir de este tema pues de una vez quede plasmado sí mira bueno primero esta parte que tú comentabas al inicio de la de este programa en el cual pues en los que los en apariencia desaparecidos al momento de granaderos volvieron a entrar en acción en esta ocasión ¿no? sí lógicamente a callar esta protesta legítima de la gente de la telolco ante la falta del suministro de agua ¿no? o sea ahí creo que tiene que ver con unas cuestiones de prevención muy fuerte de mantenimiento pero también de inversión o sea recordemos que la telolco es una unidad habitacional que data de 1964 en inauguración cuatro o cinco años antes se empezó la construcción 112 edificios en su inicio en tres secciones hoy ya vamos a hablar de la tercera sección que es la que está de reforma hacia el eje central y que si no mal recuerdo tiene por ahí ahorita de 28 edificios todavía con con los edificios que se tuvieron que este eliminar independientemente a Nuevo León por el sismo del 85 digo Tlatelolco nació como un plan de regeneración urbana y como una ciudad modelo o sea realmente Tlatelolco pues es un espacio que no solamente es habitacional es un espacio que también tiene centros educativos tiene centros deportivos tiene un centro comercial muy grande en la segunda sección y lógicamente pues esta interconexión de del transporte público en todas sus sus vertientes muchísima población en sus inicios hasta hace algunos años en las tres secciones había un promedio de 40 a 42 mil habitantes entiendo que hoy son menos pero no deja de ser muy numerosos los habitantes que están en Tlatelolco y es una unidad que muchos de los servicios se da mantenimiento por parte de la alcaldía o del gobierno de la ciudad y es el caso del agua en Tlatelolco en particular en la tercera sección existen dos cisternas que si me equivoco que alguien me corrija de favor tienen dos cisternas que en su conjunto tienen una capacidad aproximada a los 4.5 millones de litros para abastecer la tercera sección entre la tercera sección hay dos cisternas de esta magnitud que proveen o son manejadas por medio de un centro de bombeo un centro de bombeo que necesita lógicamente energía eléctrica pues para poder funcionar y que este bombeo es un bombeo directo de alta y de baja presión el bombeo de baja presión abastece de este de este vital líquido hasta me parece que hasta el quinto piso ¿no? quinto o sexto piso de los edificios y de ahí para arriba entra el abastecimiento por alta presión pero en Tlatelolco tiene una característica en esta cuestión de presión del agua realmente la presión del agua en Tlatelolco es muy fuerte y eso en su momento pues va va este ocasionando que haya daños a las tuberías precisamente por la por la presión y por la antigüedad de estas instalaciones en las administraciones perredistas se le apostó al mantenimiento de estas de estas tuberías de suministro precisamente porque era uno de los problemas más constantes el atender las fugas incluso con materiales que ya era muy difícil conseguir para restablecer el servicio y cada una de las unidades de las de las secciones con las características que tienen te puedo decir que en la primera sección los edificios tienen cisternas elevadas entonces si tuvieras por ahí una fuga te da para atenderla dos o tres días sin problema de suministro caso contrario al de la tercera sección en el cual si tienes una fuga o por alguna situación que en las más de las ocasiones es por energía eléctrica se pudiera suspender el suministro de los edificios pues es de manera inmediata entonces te pone a sufrir te pone a sufrir demasiado hasta donde yo recuerdo en la tercera sección se cambió o se avanzó con el cambio de las tuberías en algunos en algunos espacios creo que no se terminó al 100% por las fotografías que vemos de esta fuga son fotografías de esta fuga que ocurrió la semana anterior el fin de semana y son tuberías que no se cambiaron pero que también dentro de las administraciones ya de de Morena a partir del 2015 pues tampoco se le invirtió en este mantenimiento porque comentaba el contexto inicial de cuántos edificios y cuánta gente es porque ese es el tamaño de la responsabilidad es el tamaño de la responsabilidad y entonces así la tienes que asumir y esta parte de las fugas te reitero eran eran muy constantes después con el cambio de tuberías pues si es más complicado que suceda pero en la tercera sección no hubo un cambio completo de tubería y hoy es lo que hoy está ocasionando este problema ¿no? Ahora Pepe yo creo que hay responsables ¿no? con 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 nombre y apellido ¿quiénes son los responsables desde tu punto de vista? Pues a mí me parece que definitivamente tiene que ver hay responsabilidades compartidas pero que todos son dentro de la administración pública ¿no? El caso bueno pues ahí Tlatelolco tiene una tiene una una dirección territorial que además ahí hay que comentar que es la primera dirección territorial que existió en Cuauhtémoc como delegación era la única que existía precisamente por el tamaño de la responsabilidad en la atención de los servicios en la unidad habitacional después con los gobiernos siguientes pues se va estableciendo una dirección territorial por zonas ¿no? seis y hoy hoy son ocho con la división que hicieron los gobiernos de Morena pero definitivamente esto tiene que ver pues con quien dirige la dirección territorial con quien hace la planificación del POA y lógicamente pues con la jefatura de la alcaldía O sea que estamos hablando desde el nivel más operativo pasando obviamente por la alcaldía ¿alcanza al gobierno de la Ciudad de México esta responsabilidad Pepe? No 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 llega hasta allá porque la operación de estos centros de bombeo son estrictamente de la alcaldía Está normado porque el sistema de aguas de la Ciudad de México entiendo porque sucede en otras alcaldías o en todo el gobierno de la Ciudad de México que están deslindadas perfectamente las responsabilidades normativamente de qué le corresponde al sistema de aguas de la Ciudad de México y luego qué le corresponde también a quien ve el asunto del agua a nivel de la alcaldía ¿es así esto que está pasando dentro de Tlatelolco? Bueno es una responsabilidad compartida como bien lo comentas tú con base en las funciones sistema de aguas lógicamente que su obligación es el suministro de este líquido el cual se da hasta las cisternas ahí la comisión ya corre a cargo de la alcaldía por medio de la dirección territorial cabe mencionar que también aquí también influye la Comisión Federal de Electricidad porque el centro de bombeo pues también es un centro muy complejo que hasta donde entiendo se quedó con un sistema alternativo precisamente para cuando se quedan también sin energía eléctrica por alguna falla pero este sistema alterno eléctrico para hacer funcionar el centro de bombeo creo que tampoco se ha dado mantenimiento si es una cuestión de invertirle si es una inversión muy fuerte la que se tiene que hacer en Tlatelolco la que se había venido haciendo en cuanto a sus deportivos y demás pero creo que si se descuidó en algún momento el complementar estas acciones del cambio de tuberías en Tlatelolco que al final de cuentas era una problemática que se daba todavía de manera más constante hoy entiendo que es como más espaciado el tema pero lógicamente si no el responsable no tiene la habilidad o el conocimiento de la atención de este tipo de problemática pues te vas a tardar mucho más en poderla atender ahora hay una evidencia son seis años del gobierno de Morena estamos hablando de la responsabilidad de Ricardo Monreal y de Néstor Núñez que en seis años no deberían de haber permitido que esto sucediera o sea independientemente del trabajador operativo creo que en la toma de decisión alguien hizo su chamba pero finalmente ellos son los responsables directos políticamente ¿no? Sí, así es eso es definitivo digo ahí hay que mencionar y yo quisiera recalcar el reconocimiento a los trabajadores la verdad que los trabajadores de Tlatelolco tienen el pulso estos compañeros que pertenezan a obras tienen el pulso de lo que sucede en Tlatelolco en esta materia ¿no? pero sí lógicamente que pues si no hay los implementos si no hay las condiciones para que esto pues tenga mejores condiciones de operación pues eso no va a suceder Finalmente Sandra Cuevas se anda promoviendo como la candidata electa y que ella en seis meses va a ser de esta delegación algo diferente de esta demarcación de esta alcaldía pues el gran reto ahí está ¿no? ya está en un mes en un mes entra por ahí entonces pues ya entra el primero de octubre ¿no? o el primero de septiembre el primero de octubre así es entonces ahí está en un mes mes y medio ya estará pues ahí está el gran reto es un gran reto el resolverle a los Tlatelolcas este asunto sí definitivamente el reto de atención a Tlatelolco es un reto muy grande eso es un reto muy grande por todo por todo lo que implica en todos los sentidos pero sobre todo en esta parte de del suministro de agua es una cuestión imagínate o sea tú no te puedes quedar medio día sin agua ¿no? para tus necesidades vitales las más básicas y esto de que te vayan dejando tres o cuatro días si es un tema porque además digo conozco del tema son ocasiones en las cuales tú no puedes dejar las cosas para mañana que llegue el otro turno o sea aquí tienes que trabajar de manera continua y si resolver esta problemática te implica que te quede las 24 horas así tendrá que ser y entiendo que así se hizo a partir de de esta detección de las dos fugas que me parece que tenían ¿no? ya por ahí están las fotografías realmente fugas de consideración y que ya se venían un poco avisando porque al parecer pues el centro de bombeo de repente cuando va generando vacíos pues de repente dejaba de bombear ¿no? y ese era como el diagnóstico que se podía tener en algún momento por ahí tienes alguna fuga porque el centro de bombeo por algo está fallando y si tu instalación al centro de bombeo está bien pues quiere decir que por ahí tenías alguna fuga y lo tienes que detectar ¿no? entonces sí son cuestiones que yo creo que se deberían de prever debería de tener lógicamente gente con este perfil para la atención de la problemática muy individualizada de cada una de las zonas de la alcaldía yo como tú lo comentas pues yo creo que la alcaldesa electa tendría ya que ponerse en contacto sobre todo con los comités ciudadanos y con los actores de los territorios que conocen las problemáticas pues más urgentes de atender en la siguiente administración sí porque la veo la veo bastante este ganosa ¿no? pero se me hace así como y espero no equivocarme pero se me se me hace como de de hay un dicho ¿eh? no es con ella para que no vayan a empezar ahí con un asunto ahí de misoginia o de equidad de género y todo este asunto de de violencia de género ¿no? como Chivito en cristalería decía mi abuelita va a todos lados hace todo pero ya veremos entrando en funciones y realmente posible la problemática ¿no? porque anda muy activita y todo eso pues estos son problemas puntuales que hay que atender así que pues esperemos que realmente sea una buena alcaldesa eso aspiramos sí eso aspiramos a que realmente se atienda la problemática actual la problemática que se tiene que atender y que no suceda como los otros que también tenían una gran expectativa y que hoy pues se quejan de las administraciones anteriores y todo es culpa del pasado ¿no? así es el presente pues para que precisamente el futuro de la ciudadanía en cautemo pues sea mucho mejor pues muchísimas gracias estimado Pepe como cada lunes creo que un gran un gran un gran programa este entrevista Ramsense en Sina y ahora este tema de Tlatelolco pues ahí está para toda la gente que nos hace favor de vernos los invitamos a que se suscriban al canal a que le den like que nos compartan también y pues también visiten la página de Facebook así que pues estimado Pepe muchas gracias nos vemos la semana y a toda la gente y a toda la gente que tengan un excelente estos excelentes días los próximos siete días y nos vemos por acá a la misma hora el próximo lunes muchísimas gracias hasta la próxima un saludo un saludo